Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos. Siempre es un gran honor para mí regresar a Cami. Agradezco mucho la educación de Fries, de estar en un panel además con dos brasileños tan famosos, el presidente de Fries. Para alguien que está mirando un poco de la cosa desde afuera, que estoy viviendo desde muchas décadas en América Latina, yo tengo una tesis principal para empezar. Yo tengo la impresión, especialmente mirando la curvatura de los medios masivos, que hay en América Latina, hay una gran subestimación de influencia de Estados Unidos en Europa. Se notan mucho eso, y por eso también casi todos, hasta la canciller aquí, pensaban naturalmente, va a ganarle, naturalmente. Pero obviamente, y eso también es un fallo de los medios masivos, no solo aquí, pero en Estados Unidos mismos, en Europa, la única mirada que Estados Unidos es un país extremamente dividida, con enormes efectos de decadencia interna, tanto políticamente como económicamente, y por eso en muchos aspectos, la elección de Trump tiene mucha razón interna de Estados Unidos, casi una lógica, pero no estuvimos leyendo nada de eso antes de la elección. Eso implica también que muchos países, líderes de países, y los medios masivos especialmente, tienen todavía una visión de Estados Unidos, como el imperio, el factor que están arreglando el mundo y todo eso, sin mirar a los problemas que existen en la sociedad norteamericana. Yo tengo esa impresión, porque he vivido en diferentes tiempos, más de cinco años en Estados Unidos, y visto en los últimos 40 años, cada cinco años, peor el país. Y entonces, en ese sentido, para mí, no era tan sorprendente que eligieron al Trump. Pero quiero mencionar, antes que vamos al tema más bien directamente latinoamericano, una cosa que me aprecia importante, es mencionar cuál es el impacto estructural de esa elección sobre el sistema internacional, y posiblemente también sobre algunos sistemas políticos nacionales. son dos puntos principalmente, pero tienen una rama de implicaciones que solo vamos a conocer en los años que vienen. El primer punto es, la política está completamente personalizada. Las instituciones no tienen la importancia, como nos dicen siempre los profesores en la universidad. Hay una expresión, no es nada nuevo, porque ya los europeos empezaron con eso. Algunos de ustedes van a recordarse de Belochoni, ¿no? Un otro ticón medial que trataba de cambiar su país. Y en muchos otros aspectos, porque tienes la otra cara de moneda en esto, tenemos un personalismo político que tiene elementos carismáticos, elementos populistas, y tiene alguna cosa en común que esos actores internacionales, y no solo nacionales, están auto-clamándose ser no ideológicos, incluyendo Macri en ese país. Los países piensan que tienen un papel que es más allá de la política. En parte porque son multimillonarios, o sea, ayuda mucho en eso. Pero eso es, para mí, en sí mismo, un indicador que algo en los sistemas democráticos no funciona bien. Entonces, la elección de Trump no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que vemos desarrollando en muchos países, probablemente en más del futuro. Y ese tipo de política que se llama no ideológica, algunos llaman eso pragmatismo también, va a tener en el sistema internacional mucho efecto porque las cumbres de esa gente van a ser el gran show internacional de los años que vienen. No las instituciones, pero los personajes, creo. Es un poco la idea de televisión trasladado directamente a la política. Y el segundo punto que vamos a ver estructuralmente, creo, es que el multilateralismo va a no desaparecer, obviamente, pero va a tener mucho menos importancia. Y el bilateralismo va a tener mucho más importancia. Obviamente, los grandes poderes siempre han preferido relaciones bilaterales. Los Estados Unidos, Rusia, China. Pero ahora vamos a obtener un bilateralismo de negociación de deals, como dicen los americanos. Un poco no es una forma de buscar consenso internacional, pero un país trata de obtener beneficios especiales negociando con otro país. Y eso a veces puede tener efectos muy negativos sobre terceros. Eso es lo que necesitamos prepararnos. Y también hay una forma de desinsignalización, porque las instituciones no van a tener la misma importancia con líderes tan alfa animales que son, que son líderes que piensan que ellos pueden arreglar y no necesitan instituciones que lentamente tratan de buscar un consenso. Lo interesante es que Trump ya, en una manera u otra, deja saber que tiene respeto a intereses nacionales. pero no tiene interés en la gobernanza global. Los intereses nacionales están respetados. Pero un sistema global, él veía con muchos problemas, en parte, en las últimas décadas fue muy costoso para los Estados Unidos de tratar de mantener eso. Y también él tiene respeto a los intereses biopolíticos, que antes no eran tan importantes. Pero eso implica, en cierta manera, posiblemente también un respeto a zonas de influencia, especialmente en el caso de Rusia, en el caso de China. Y todo ese tema, obviamente, tiene impactos también para América Latina. Mirando América Latina, solo puede seguir las ideas de Andrés. Obviamente, los únicos países realmente afectados, hasta sabemos ahora, son México y América Central. Hay una otra línea, segunda línea difícil, que son los problemas políticos de América Latina, Cuba, Colombia y Venezuela. Allá tengo la impresión, y puede ser una impresión falsa, que no hay mucho interés en eso. Se van a manejar eso de una manera u otra, pero no hay una importancia visto más allá de los vecinos directos que tienen Estados Unidos en ese campo. Y probablemente, el cono sur va a tener muy poco impacto en relación con Trump. Porque el cono sur tiene muy pocas relaciones económicas. Entonces, la política económica no va a tener un impacto tan grande. Todos los países de cono sur tienen mucho más relaciones económicas con China que con Estados Unidos. Y en ese sentido, yo no veo realmente que hay un impacto muy fuerte, especialmente porque Trump no, por lo menos hasta ahora, no está demostrando, tenía mucho interés en los diferentes modelos de desarrollo de los países. A él da igual cuando hay intereses nacionales de respetar y hay negocios de hacer con un país o el otro. No se importa tanto cómo es la democracia en ese país, cómo son los derechos humanos en ese país, cómo son las relaciones cívico-militares en este país. Esas solo son complicaciones que él mismo, por lo menos hasta ahora, no veo como una importancia en las nuevas formas de relaciones internacionales. Ahora voy a pasar un momento al impacto indirecto para América Latina, que puede ser más importante que el impacto directo. El indirecto tiene mucho que ver con la reducción de comercio. No tengo ninguna duda que eso sea una de las grandes líneas de su nuevo gobierno, porque ha demostrado suficientemente bien y muchas veces, frente a sus votantes, que él vio que los perdidores de globalización están en Estados Unidos y no en otros países. Los ganadores de globalización están en China. Entonces, eso es su visión del mundo. Ha cambiado por los tiempos, obviamente. 20 años atrás, Estados Unidos era el gran ganador de la globalización. Pero hoy en día se nota que era una mal calculación, especialmente en parte de algunas partes de la sociedad de Estados Unidos. Y en ese sentido, el tema de comercio va a ser extremadamente importante, para él, para demostrar que él puede hacer la diferencia. Porque antes, los convencidos de la globalización, profesores, hasta políticos, siempre dijeron, eso es una cosa natural. La globalización está con nosotros y por eso hay algunos ganadores y perdedores. Pero en Trump y probablemente en algunos otros países, vamos a ver que la política no puede aceptar ese dominio económico. Aunque va a deestabilizar algunos de los países tan fuertemente que es más importante, algunos interpretados, en algunos analistas norteamericanos dicen eso abiertamente, la ganancia de Trump es el regreso de la política sobre la economía internacional. Y en eso, yo creo, vamos a tener, obviamente, no solo desarrollos positivos, pero la línea, me parece, es bastante clara en eso y los ejos que tenía la ganancia de Trump en algunos países europeos, está muy claramente que bien alguna parte de la población eso como un hecho positivo. Vamos a ver cómo es al ser el futuro, pero obviamente la globalización no va a parar en la forma completa, pero va a no hacer visto como una normal de desarrollo del mundo, como ha visto en los últimos 25 años, más o menos. Yo creo que ese es el cambio más notable que vamos a tener por la elección de Trump. Otro punto indirecto para América Latina es el punto que él está argumentando muy fuertemente para una repatriz, la repatrización de las inversiones. Él quiere poner impuestos sobre inversiones extranjeras, porque dice necesitamos inversiones en Estados Unidos para empleo, para modernización de una industria que es completamente afuera del desarrollo moderno, porque toda la producción internacional se fue afuera de Estados Unidos, no solo en China, pero en otros países también, y la modernización del aparato industrial nunca tenía importancia, justo por las decisiones de las diferentes empresas que invirtieron principalmente afuera por la ganancia de precio. y también él fue muy fuerte en sus expresiones de repatriar las ganancias, entonces yo creo que el tema de los Bahamas va a ser un tema extremamente importante para él, porque él insiste que esos millones de ganancias de empresas norteamericanas necesitan regresar a la patria, entonces, en ese sentido hay efectos negativos, la esperanza que las empresas norteamericanas van a continuar haciendo formas de inversión más rentables prácticamente, visto de ellos puntos, en América Latina va a ser frenado, no va a desaparecer obviamente completamente, pero va a ser una otra forma de calculación en ese campo. Y finalmente el tercer elemento de todo eso y no es un elemento fácil de sugerir en el futuro es que él va a poner mucho más énfasis en los temas de seguridad, temas de armamento, temas de la lucha en contra del terrorismo, temas de la lucha en contra del narcotráfico, todos esos temas van a estar en primera línea en las relaciones bilaterales. Y eso implica también una nueva forma de actuar en política internacional, eso existía también en temas de Obama, pero va a tener un efecto muy fuerte ahora y eso se nota muy claramente como las grandes empresas de armamento han ganado en la bolsa en la última semana hasta enormes ingresos. Entonces eso es una expectativa muy fuerte que esos temas van a tener más importancia. Pero en general y eso es muy limitada conclusión en este momento, América Latina no va a sufrir con la excepción de México sufrir tanto el cambio en Estados Unidos. En Medio Oriente, Europa y de alguna manera también China van a sufrir ese cambio mucho más. Muchas gracias. Gracias.